En la sesión de hoy vamos a ver el criterio de divisibilidad por 25. Quiero que te concentres, pues te lo que te va a dar nada complicado. Quiero que el alumno preste atención, porque esto nos va a servir para realizar la solución de muchos problemas en el tiempo de examen de admisión. ¿Correcto chicos? Listo, vamos a ver entonces cuando un número es divisible por 25. ¿Listo? Veamos. Criterio de divisibilidad por 25. Un numeral será múltiplo de 25 si el numeral formado por sus dos últimas cifras es múltiplo de 25. Yo tengo por decir el numeral ABCD. Si ABCD es múltiplo de 25, entonces diré que las dos últimas cifras CD serán múltiplo de 25. Es decir, CD puede ser 00, puede ser 25, puede ser 50 o puede ser 75. Si sus dos últimas cifras son 00, 25, 50, 75, voy a decir que el dicho numeral es múltiplo de 25. Vamos a lo general, vamos a decir todo numeral. Quiero que observes acá, quiero que observes que el 25, el 25 se puede expresar, se puede expresar como 5 elevado al cuadrado. Por lo tanto, yo puedo decir que todo numeral será múltiplo de 25, múltiplo de 25, más el exponente que me indica sus dos últimas cifras, más sus dos últimas cifras. Es decir, más D, E. Este es un caso general, más completo. ¿Correcto? Lo que puede decir, todo numeral será múltiplo de 25, más sus dos últimas cifras. ¿De acuerdo? Listo. Vayamos entonces a un ejemplo. ¿No? A ver, me dice, veamos si N es múltiplo de 25. Tenemos parte A, parte B y parte C. Debemos analizar si es múltiplo de 25. Acá en la parte derecha tenemos la solución. Veamos. Empecemos con la parte A. El número es 34.253. Vamos a analizar si es múltiplo de 25. Sabemos por el caso general lo siguiente. El 25 se puede expresar como 5 al cuadrado. El exponente 2 indica que todo numeral será múltiplo de 25, múltiplo de 25, múltiplo de 25, más sus dos últimas cifras. El exponente 2 indica que será múltiplo de 25, más sus dos últimas cifras. Es decir, más 53. ¿Correcto? El 53 se puede expresar en función del múltiplo de 25. De la siguiente manera. El 53 aparte lo divides entre 25 aparte. Al dividirlo, obtienes el cacosciente 2. Todo por 25, 50 sobra 3. Por lo tanto digo, por lo tanto digo que 53. 53 se puede expresar de la siguiente manera. 53 es divisible por 25 entre 3. Así que sea, múltiplo de 25, más 3. 23, múltiplo de 25, más 3. Entonces voy a reemplazarlo. Tengo acá múltiplo de 25, perfecto. Múltiplo de 25, más. El número 53, este 53 lo observas acá. 53 se puede expresar como múltiplo de 25 más 3. En vez de 53 colocamos múltiplo de 25 más 3. Múltiplo de 25 más 3. Así es. Múltiplo de 25, más múltiplo de 25. Por el principio de adición de divisibilidad. La suma de dos módulos me arroja el mismo módulo. Es decir, obtendré acá múltiplo de 25. Más la suma de ambas me da múltiplo de 25 más 3. Conclusión. Dicho número, 34,253, equivale a múltiplo de 25 más 3. Equivale a múltiplo de 25 más 3. ¿Eso qué significa? Significa, si este número lo divido entre 25, se obtiene el reciclo 3. ¿Correcto? Eso es lo que significa. Bueno, jóvenes, vamos entonces a la parte B. La parte B, de forma tan normal. A ver, vamos a ver si esta parte B, esta parte B es múltiplo de 25. Veamos, la teoría dice, todo número es múltiplo de 25, más sus dos últimas cifras. Colocamos, todo número es múltiplo de 25, más sus dos últimas cifras. En este caso, 57, más 57. Así es. El 57 lo voy a empezar en función del módulo de 25. Quiere decir, 57, aparte, voy a empezar en función del módulo de 25. Para ello, lo divido entre 25. Al dividirlo, tendré 2 por 25, 50, sobre la 7. Y por lo tanto, puedo decir que 57, el 57 es igual, es igual a múltiplo de 25, más residuos 7. Múltiplo de 25, más residuos 7. Jóvenes, vamos a reemplazar. Acá tenemos módulo de 25, módulo de 25, más 57. Ahora observa, 57. 57 se puede expresar como múltiplo de 25, más 7. Se puede colocar como múltiplo de 25, más 7. Así es. Y finalmente, vamos a obtener entonces lo siguiente. Múltiplo de 25, más múltiplo de 25, por el principio de la adhesión de divisibilidad. La suma de dos módulos, en el mismo módulo. O sea, múltiplo de 25, más el 100. Quiere decir, que dicho número, dicho número 12, más, es múltiplo de 25, más 7. Múltiplo de 25, más 7. Esto significa, si dicho número, lo divido entre 25, más 7. Gracias. 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 Gracias.